BMW presenta el Inside Future. Este es un concepto para los interiores. Estamos viendo esta tendencia que nos apunta a que los ambientes van a ser cada vez más acogedores, más equipo de hogar. Tenemos una combinación de materiales, estamos viendo madera con cuero de alta calidad. Pero lo que es más interesante en este concepto son los botones. No existen botones. Tablet, tampoco. Lo que están haciendo es proyectar los botones, los controles en el aire. Son funcionales. No podemos sentarnos ahora porque hay una fila enorme para demostrar la funcionalidad. Es una tecnología que ya es real. Vemos libros en el interior representando qué tan acogedores son. En cuanto al diseño por fuera, vemos las proporciones de algunos BMW. Obviamente es una utilitaria, pero vemos algunos detalles futuristas, por ejemplo, este detalle, el alerón. ¿Dónde lo hemos visto? En el i8. Esto es algo funcional. Lo sabemos porque actúa como un ala lateral que ayuda a mejorar el desempeño del vehículo. Detalles también de iluminación. Vemos la misma tendencia hacia el futuro. Tipo lo que habíamos visto en el i8 y en los productos i. Entonces, vemos una indicación clara con este producto. El interior del vehículo, la calidad de un vehículo de lujo, hacia dónde va. Y por fuera, por supuesto, vemos que la iluminación cada vez tiene mayor importancia porque la tecnología de iluminación ahora les permite hacer este tipo de imagen, desarrollarla a través del tiempo. Por supuesto, se decide siendo un vehículo autónomo y eléctrico, es lo que estamos viendo a lo que apuntan todos los fabricantes. La pantalla que vemos atrás es enorme, es casi una televisión de casa. Esto, cuando no estaba siendo utilizado, es parte del techo y cumple la función de iluminar el interior del vehículo. Cada una de las posiciones son independientes en el sentido de que es personalizable. Lo que escucha, la música que escucha un ocupante no contamina al del otro lado. Esta tecnología, aunque suene muy futurista, ya existe y está siendo presentada cada vez con mayor frecuencia. Infinity es uno de los fabricantes que incluye los parlantes, los altavoces y los asientos. Pero esto, obviamente, va unos cuantos pasos más allá. Para más información, visita autos.univision.com